¿Griebe? Sí, por favor, con el señor Jorge Grieve. ¿Jorge Grieve? Sí, estoy tocando, pero no, No contesta, no sé si estará en casa. Sí, quería conversar con él, hacerle unas preguntas. Soy periodista, Laura Grados. ¿Y usted no puede ayudarme para pasándole la voz, por fa? Ah, sí, pero ¿vive solo el señor o no...? ¿Perdón? ¿El señor vive solo o no hay nadie más que le conteste? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Con el señor Jorge Grieve? No, acá no vive.